Muy pronto De los mismos creadores de los formatos más exitosos del país Llega un nuevo reality Que marcará la diferencia La Academia Está entrando en este auto No lo sé, pero lo vamos a descubrir ahorita Mi búsqueda ha empezado Uno de estos uniformes podría ser tuyo Youtubers, influencers, tiktokers, deportistas Y tú también podrías ser convocado Muy pronto La Academia Desafío y fama Aquí en Esto es Guerra No No